¿Cómo fuimos a esta fiesta de Pentecostés? Una fiesta que colma de alegría la vida de la Iglesia Estaba pensando en los apóstoles La vida de los apóstoles antes de Pentecostés ¿Cómo fue? Y todos lo sabemos El amor estaba centrado en ellos mismos En alguna ocasión pensaron ¿Quién sería el más importante? ¿Quién ocuparía los primeros puestos? Estaban pensando en ellos Después, en el momento de la pasión Pedro negó al Señor Los otros huyeron Después de la resurrección Incluso estaban encerrados por miedo Pentecostés les cambió la vida Pentecostés despertó en ellos El amor a Dios Ya no es el amor egoísta Que piensa sólo en sí mismo Es el amor a Dios Es el amor a Dios Que se entrega y está dispuesto a sacrificarse ¿Cuántos padres, madres de familia Se sacrifican día a día por amor? Qué bueno saber Que es el Espíritu Santo El que los mueve a ese sacrificio por amor Y cuántos discípulos misioneros Laicos sacerdotes consagrados En la iglesia Se sacrifican, se entregan día a día por amor Celebremos Pentecostés En la alegría de recibir el Espíritu Santo Que nos impulsa en la acción misionera ¡Gracias!